No le importó buscar el doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor, de pena murió Y yo busqué hasta debajo de la cama y encontré Desangrándose no le importó buscar el doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor, de pena murió Y yo busqué hasta debajo de la cama y encontré Desangrándose no le importó buscar el doctor o alguna curación Y yo busqué hasta debajo de la cama y encontré Desangrándose no le importó buscar el doctor o alguna curación Sigue la música ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? No me voy a hacer No me voy a hacer No me voy a hacer Gracias. Gracias.